Porque el compromiso es social y es total, es de todo el mundo. Entonces, no es que si el ESEA eres presidente o si el ESEA es ministro de Relaciones Exteriores. No. Es un compromiso social, un equipo de trabajo que proteja a la sociedad, no que la vigile, que la proteja, que la recuerde, que la eduque, que defienda los intereses nacionales, que el patriotismo sea mayor que el interés político. Que administre el tesoro público con honestidad y con honradez. Y que trate de que la justicia sea vertical. Que la justicia medie entre el poder del Estado y el poder del pueblo. Que el Estado esté armado y el pueblo también. Que todos estén armados. Porque cuando está armado el pueblo y está armada la sociedad, hay un equilibrio de fuerza. Y media entre las fuerzas del pueblo y del Estado armado, la ley, que es el árbitro. Que se encarga de mantener el orden y la concordia social. Y ahí estuvo siempre el gran error. Desarmamos al pueblo de Cuba. Económicamente y después militarmente. Ya no nos pueden hacer nada. Ahora están a merced de nuestros caprichos y de nuestro poder tiránico y dictatorial. Yo cada vez que leo la constitución americana, pienso que eso fue inspirado por el espíritu mismísimo de Dios. Ellos dicen nosotros el pueblo. No dicen Washington, no dicen Jackson, no dicen Benjamin Franklin, no dicen Alexander Hamilton, no dicen James Fillmore. Ellos no dicen nada, se dice nosotros el pueblo. Todos los que estamos en esta nación somos el pueblo de los Estados Unidos. Y ahí empieza la grandeza de la libertad de los Estados Unidos. Cuando una nación en el curso de los acontecimientos humanos, dice la constitución americana, decide separarse de aquella que le dio vida. Por estas razones así es así. Y entendemos entonces como verdades evidentes que todos los hombres nacen libres e iguales, que son dotados del creador de ciertos derechos, que son la libertad, la vida, la riqueza y la búsqueda incansable de la felicidad. Y después que ya ellos resumen lo que es esa constitución y los derechos que tiene un hombre, atrás viene la segunda enmienda. Todos tienen derecho a portar armas a fin de proteger estos primeros derechos. Y eso quiero yo para Cuba. Por eso yo digo que la constitución del 40 hay que revisar. Porque el cubano por naturaleza es pino. Y donde hay un buen machado un tiempo viene un machado tiránico, como pasó en el 33. Y donde hay un general que guerrió en la guerra y que dejó su vida por la independencia, que se llamó José Miguel Gómez, después vino un bandolero que implementó la botella y arrasó con el tesoro público. Uno de los gobiernos más malos de Cuba. Entonces yo, conociendo cómo funciona el hombre, y viendo que el poder corrompe al hombre y el poder lo corrompe absolutamente, quiero que la primera ley de esa Cuba que todos soñamos sea libertad para todos, igualdad para todos, y armas para proteger esa libertad y esa igualdad. educar a la sociedad para que el arma siempre esté infundada y se use solamente para defender la vida, la propiedad o un tercero. Porque las armas no matan a nadie, somos nosotros cuando hemos perdido el sentido y el deber social. Entonces Eliezer es un muchacho muy bueno, debería prepararse para la grande tarea que le espera en el futuro. Él debe tener como 30 años, 20 y pico años, un muchacho bien preparado, un guajiro exitoso. Y ahí hay un equipo enorme, está bien preparado, está Carlos Calvo, está Milanea, hay mucha gente buena y bien preparada ahí. El encapuchado es un pobre guajiro que hace café en una cafetería y, mira, llegué a trabajar ahora porque alguien me dijo que yo no he trabajado. Gracias a los 122 que están conectados. No sé si me están escribiendo en el chat, no veo nada aquí. No sé, me están viendo ahí. Alguien puede escribirme que me está viendo porque no veo el chat aquí de nadie. No sé qué ha pasado. En vivo me están viendo. Alguien me está, me puede, me ve ahí. O estoy hablando por gusto. No sé qué pasó. Deja ver aquí. No sé.